Pues nada, aquí hemos quedado para grabar lo de esta semana, pero nos han dejado tirados. Es que eran las 11 y van a ser las 12. ¿Estás viniendo ya? Vale, entonces te esperamos. Venga. Perdón, eh, que llego un poquillo tarde, tío. Yo no lo puedo evitar. Llego tarde siempre. Entonces, si me conoces ya lo sabes, que luego viene la gente... Que es que has llegado tarde. Si ya lo sabes, si yo llego tarde, pues llega tarde tú también. Yo puedo entender que si estás esperando solo o sola, te puede molestar un poco. Si hemos quedado tres o cuatro, ¿qué más te da que llegue yo tarde? Sí, total. Muchas veces yo he dicho, oye, que estoy llegando y a lo mejor estaba metiéndome en la ducha. Luego dices, uff, vaya tráfico, niño, había, uff, y ya está. A mí es que esperar no me gusta. Por eso es algo tarde, porque es un bajón estar ahí tomándote algo tú solo mientras llegan los demás. Eso, es que... Sí, 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 estoy ya casi saliendo. Es que me han liado aquí para grabar una cosa y se han retrasado ellos y un jaleo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.